hoy creo que me da tiempo a grabar por la mañana vamos a echarle un vistacito a todas las novedades que están por venir con esta nueva colaboración de The Seven Daily Sims Grand Cross con Overlord la última colaboración que recibiremos este año de hecho este año hemos recibido dos colaboraciones nuevas y un rerun de collab de hace pues eso cuatro años o así no que ha sido la data con Titans tenemos nueva colaboración tenemos nuevos personajes tenemos un montón de eventos tenemos cositas gratis tenemos laberinto tenemos cositas no bien vamos a ver primero todo mantenimiento de tres horas estaremos en directo echándole un vistazo a todas las novedades no a la hora del mantenimiento sino por la tarde avisaré por por ahí por la pestaña de comunidad y por todo el tema de horario para que lo tengáis en cuenta pero vamos es cuando vuelva de trabajar pues enchufaré directo y ya está bien vamos a echarle un vistacito a todas las novedades tenemos aquí un breve resumen primero de todo cuatro nuevos personajes cuatro nuevos personajes de colaboración lo bueno de Overlord es que al ser parece que una ip barata digamos puede haber rerun el año que viene o el siguiente lo cual estaría bastante chulo porque si nos meten a demiurge o un personaje dual con aura y mar o algo así pues puede estar bastante bastante guay esos cuatro personajes tenemos también en la torre de los desafíos no todos los trials de Overlord todos los trials entiendo que es no entiendo que no es todos los trajes no no es todos los trajes ahí hay aquí ha empatido un poco no es todos los trajes es laberinto vale la venta especial de de Overlord no hay todos los trajes es laberinto un check in con un evento de bingo y también tenemos misiones especiales de Overlord bien dentro de estos personajes os voy a hacer un resumen así súper rápido tenemos a ains albedo saltiar y coquitos tenemos ahí esos cuatro nuevos personajes están bastante bien los del banner os voy a decir porque uno gratuito así que nada están bastante bastante bien para para jugar con ellos no son multidependientes salvo ains es un poquito multidependiente porque con su habilidad baja el daño de los enemigos y justamente al bajar el daño de los enemigos significa que escala con la ulti escala de hecho en base baja el daño un 2% y escalado con la última te baja el daño hasta un 7% diréis 7% es poco vale pero es por cada marca acumulada temas del del de lines muy rápido se aumentan estadísticas un 10% por cada aliado desconocido y cuando un aliado desconocido ataca a un enemigo antes de hacer daño aplica la marca de la muerte la marca de la muerte lo que hace es reducir el daño de las áreas y de las no pone de las áreas directamente si pone pone de la de las de las áreas con la un áreas con la última te lo vale ultimates que sean áreas entonces no entonces te da igual que sea un dependiente no lo único que haces parece es reducir el daño de las áreas de las últimas creo que reducía daño en general si es así si es con las áreas de la última te no es ulti dependiente porque en total raro es que alguien te lanza una ulti teniendo tanto control de ulti en en las partidas y más no pero bueno es estar o sea aplicas la marca de la muerte cuando tienes cuatro marcas de la muerte si a ins lanza un ataque básico un single target si lanza el s1 vale lo que vas a hacer es aplicar la declaración de la muerte durante un turno la declaración de la muerte es que al final del turno enemigo se va a morir el personaje a no ser que decidís pelé el personaje muere ya está el s1 daño de declaración o sea por cada marca de la muerte más un 40% más de daño lo mismo que tiene esta rosa el s2 reduce las estadísticas ofensivas producen 10% hasta un máximo de un 20% en área así que está guay y la última te lo que hace es daño de declaración que no escala con la última te por cierto este este 40% no escala con la última te y luego en pvp por cada marca de la muerte va a disminuir también el daño de los aliados de hecho creo que esto de aquí es lo de la pasiva san aunque esté aquí en la última te este 2% es esto de aquí es si lo de aquí así que nada o sea es un tío dependiente por eso en ese aspecto temas de la reliquia por cada desventaja aplicado a los enemigos va a aumentar las estadísticas de los aliados un 3% la marca de la muerte es como estarosa ya digo es un copiar pegar la marca de la muerte es un una vez una desventaja en gris y la declaración de la muerte es una desventaja en rojo lo digo para que es lo mismo que el estarosa o sea cuando te quitas la sentencia de la muerte te quitas también las marcas de la muerte lo mismo bien albedo por ella y por la por la pasiva madre de dios a ver primer turno se da lo mismo que el tir se mete un town y se disminuye el daño un 50% esto no se puede quitar vale es un 50% reducción de daño tal cual y luego cuando el héroe se pone una postura aumenta las estadísticas un 20% cuando es atacado en el turno enemigo se va a aumentar un 10% estadísticas ofensivas hasta un máximo de cinco veces y cuando cuando albedo no recibe daño lo que va a hacer es aplicar una vez una ventaja que los aliados van a reducir un 40% de daño vale cuando se le quita la postura aumenta las estadísticas ofensivas un 20% a los aliados de raza desconocido o sea si se pone la postura le atacas mal no le atacas mal le quita la postura mal como mal no la toques ya no no la toques no porque entonces se va a reducir el daño es una cosa terrible y luego lo mismo por cada desconocido aumenta las estadísticas básicas un 7% el s1 disminuye el daño del enemigo el s2 es una postura con taunt y amplificar por cierto estos personajes vienen bugueados porque no los han arreglado la versión japonesa así que van a venir bugueados a la versión global aplica taunt y aplica daño de amplificar se pone cinco bufos con esto de aquí con esta parte de la pasiva se ponen los bufos del nanás y bueno al amplificar puede llegar a pegar bastante no un 30% más de daño por cada ventaja que tenga el vego y la última te se aumenta la probabilidad de crítico el daño crítico y hace daño de su presión es decir por cada postura va a hacer más daño sólo aplica dos posturas así que como máximo como máximo el daño de su presión será de un 100% que es bastante pero que es el que hay un máximo y luego el tema de la reliquia por cada ventaja que tenga el vedo reduce el daño recibido por la mano el daño recibido un 8% hasta máximo de cinco veces es decir tienes aquí una reducción de daño del 40% tienes aquí una reducción del daño del 50% tienes aquí otra reducción de daño del 40% es tal cual literalmente el tanque definitivo o sea no hay no hay más aquí saltear dps que se juega en base a sangrados ella pega sangrados así que bueno está bastante bien en pasiva por cada aliado desconocido va a aumentar las estadísticas básicas un 7% cuando el héroe inflige daño a un enemigo o cuando los aliados infligen daño a un enemigo lo que va a hacer bueno o cuando los aliados reciben daño ojo o sea o ella pega o le pegan a los aliados vale se va a aumentar la vida en un 7% bien si al comienzo de tu turno tiene tres cargas o sea esto se aumenta hasta un máximo de tres veces si tiene esas tres lo que va a hacer es quitárselas y darse una cosa llamada frenzy que hace el frenzy se aumenta las estadísticas ofensivas un 50% como la pasiva del meliodas purgatorio pero a cambio se reduce las estadísticas defensivas un 30% así que pega más pero le pegan más esto dura un turno cuando pasa ese turno se va a curar un 40% de la vida máxima o sea prácticamente se va a curar entera además de eso además de todo esto cuando este héroe inflige daño de área va a aplicar sangrado en los enemigos durante dos turnos porque digo esto porque tiene un un área tiene de hecho dos áreas el s1 daño de squeeze se llama duplica el daño crítico eso de base pero además si el enemigo tiene sangrado va a duplicar el daño de esa carta así que lo suyo es pegarle enemigos consagrado el s2 es infectar vale restringe las situaciones pero además de eso lo que va a hacer es meter el blip está guay y la última te lo que va a hacer es que durante dos turnos te vas a aumentar todas las estadísticas un 5% y además de eso vas a hacer robo de vida creo que es a los aliados o sea los aliados se van a curar se van a curar un 50% del daño que hayas hecho temas de la reliquia si le apagas y le pegas a enemigos con blip lo que vas a hacer es curar un 30% de la vida de todos los aliados bueno un 30% del daño que hayas hecho es donde pese consagrado o sea está está interesante sin más a veces pega mucho a veces pega poco es muy como es muy dependiente de ese efecto alterado pues es lo que tiene el coquitos personaje pv y personaje gratuito de esta colaboración en pv cuando el héroe utiliza una skill que hace daño elimina todas las desventajas de los aliados y por cada desventaja eliminada vas a aumentar las la vida en un 8% hasta un máximo de un 40% el s1 daño amplificar por cada ventaja que tenga coquitos para hacer un 5 en un 30% más de daño el s2 es daño de detonar por cada orbe que tenga el enemigo va a hacer un 20% más de daño y la última te es la de mi casa se va a aumentar las estadísticas básicas un 50% y va a hacer un ataque en área temas de la reliquia en pv cuando utilizas una habilidad vas a aumentar todas las estadísticas de los aliados un 10% hasta un máximo de un 20 de hecho es un 10% 2% dos turnos de que te sirve este coquitos para gilbos ya para gilbos va a estar muy bien porque vamos a aumentar la vida un 40% vas a aumentar las stats un 10% te vas a eliminar las desventajas bueno para gilbos sirve bien que juega y gilbos pues 30 personas esto es el tema de los personajes de colab están interesantes si merece la pena tirar si hay que tener cuidado con lo que bien lo que con lo que está por venir porque quedan dos festivals por llegar que uno vendrá a finales del mes que viene y el otro vendrá a finales de año más aparte el descuento de skins también nuevo contenido primero de todo tienda de la colab si sacáis tres dupes de coquitos podéis cambiarlo por uno de ains vale temas de las reliquias ya los hemos analizado viene la como porque esta semana semana de clasificación de gilbos para que lo tengáis en cuenta temas de los nuevos packs pues tenemos los típicos packs de diamantes los típicos packs así sueltos está el ticket ssr es deciros que es al azar os puede salir coquitos es completamente al azar tenéis un 75 por ciento de probabilidades de acertar el 50 el ticket pero también tenéis un 25 de que os salga coquitos que es el personaje gratuito y que ya digo no hay ningún personaje multidependiente en este banner tiráis os salen los tres poquitos de gratis y ya y nada vale mejoras del sistema apenas hay nada han cambiado un poco de del hud de la taberna vale el del tamaño del hud para que se ajuste un poco mejor algunos dispositivos y ahora tenemos los nuevos eventos nuevos eventos primero de todo tenemos el login de la colab donde vamos a tener 100 diamantes y los dos primeros días nos van a dar una multi de tickets vale entrada al juego antes del login o sea antes de en mi caso a las 9 de la mañana para que el mismo día tengáis una multi no tenemos esto de aquí que es las misiones especiales donde nos van a regalar coquitos y nos van a regalar otra multi al banner interesante vale ahí están todas las misión citas os diría facilito pero es que hay que pasarse el laberinto es un poco un poco pereza sinceramente que pasarse el laberinto para poder conseguir una de las misiones bueno vale tenemos bingo especial de la colaboración en este caso pues vamos a tener a tener una skin de ains y aquí en este caso vamos a poder obtener dos reliquias dentro de este de este bingo y deciros que es en esta colaboración se pueden conseguir cuatro reliquias gratuitas y una adicional gastando diamantes lo digo porque es adicional os puede servir para otros personajes de colaboración que no le hayáis sacado reliquias vale segundo tenemos esto de por aquí que lo que es el es el un boss de la season 4 y en este boss pues mira tenemos la otra parte de la skin de ains vale tenemos esta skin gratuita de ains aquí conseguís un una parte que es en el bingo y luego la otra parte pues la conseguís en este eventillo de por aquí y luego además otra reliquia laberinto que ya digo que creo que se han equivocado en él en el panel ese ponía y torre pero no es torres laberinto bueno hay torre pero no es esta semana esta semana no es la torre es el laberinto qué pasa con este laberinto pues nada no hay skin no hay skin para este laberinto pero hay 30 diamantes y hay otra multi de colaboración así que si podéis haceros el laberinto pues que se veis que tenéis otra última en total nos van a regalar tres multis ciento y pico diamantes porque estos son diamantes del evento de diamantes hay diamantes por todas partes y luego aparte pues las 20 moneditas para el lr que cuando viene el próximo lr pues cuando venga la season 5 creo es del giro arena y estamos por aquí tenemos también el pvp caos así que son otros 100 diamantes más pvp caos donde podemos obtener pues esos 100 diamantes y deciros que han cambiado el tema de los puntos es un poco pereza sinceramente porque van cambiando todos los días cambian los puntos así que como cambian los puntos todos los días hay que cambiar equipos todos los días es lo único que da un poco así de pereza son dos semanitas dos semanitas donde vais a conseguir conseguir entrar en ciertos porcentajes y en esos ciertos porcentajes pues os van a dar los diamantes necesarios no así que esto por debajo del uno por ciento pues nos van a dar los 100 diamantes más esto de aquí que son materiales de mejora de skins skins de overlord de pago salvo estas ssrs que son con diamantes son 60 diamantes cada una 60 diamantes 60 diamantes y 60 diamantes el resto a meterle dinero las skins de colab tienen esa paywall que esa paywall lo único que os puede permitir es que el personaje aguante pegue o resista un poquito más dos skins para ains dos skins para albedo dos skins para saltear y estas que sólo le van a comprar los cuales porque es un personaje pv ahí está lo de los 900 diamantes que os he comentado tenemos 900 diamantes conseguís una reliquia de la colaboración y aquí están la cantidad de reliquias que podemos obtener en total estas de aquí son las gratuitas no dos en el bingo uno en el en el evento este del del boss y otro en la tienda del evento del boss la otra gastando 900 diamantes en el banner no podéis gastar 900 podéis gastar 600 diamantes en el banner y luego gastar 300 diamantes extra comprando skins y os cuenta para aquí básicamente esto es para la gente que le falte una reliquia de colaboración si no pues podéis olvidados de esto no sé ni si no faltan reliquias pues olvidados de esto y ya está el login te lo pueden dar uno de estos tres personajes bueno tenemos evento de intercambio de king donde han metido esto nuevo yo por ejemplo en este evento voy a conseguir 10 monedas lr de más porque yo ya tengo 90 el laberinto da 20 no puedes tener más de 100 por lo tanto me sobran 10 pues esas 10 la puedes intercambiar aquí las intercambias y de las quitas de encima eventos de bus dono va a tener un nuevo battle event y ya está no hay nada más pues nada hasta aquí sería todo el tema del mantenimiento la verdad bastante largo bastante recompensas personajes bastante bastante potentes cuidadito con la colaboración de overlord que se viene cargadita y cositas que creíamos que a los personajes bueno podrían estar pochos como en attack on titans pero no está bastante bastante bien esta colaboración nada más hasta aquí el videito espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós y y y y y y y y Gracias por ver el video.